Hola, el agua, el cambio climático y el manejo sostenible de las ciudades fueron temas fundamentales en la agenda ambiental en estos últimos cuatro años. En nuestro programa de hoy veremos la segunda parte de la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto es Colomviva, Colombia Biodiversidad, Vida. Bienvenidos. Aunque son muchos los logros alcanzados en el tema ambiental, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, advierte que hay mucho por hacer. Yo quiero explicarles a todos ustedes la importancia de lo que es una rendición de cuentas. La rendición de cuentas de nosotros, los funcionarios públicos, las instituciones públicas y especialmente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es de gran importancia para ustedes, para que sepan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando para el hoy y para el futuro de ustedes, cómo vamos a garantizar los servicios ecosistémicos para sus hijos, para sus nietos, para nosotros los que estamos hoy, y cómo ustedes pueden ayudar a contribuir a mejorar nuestra gestión. Este es un resumen importante de cómo lo estamos haciendo y necesitamos su retroalimentación, porque nosotros, sin el trabajo de ustedes y sin ustedes, no podríamos llevar a cabo el trabajo tan importante que realizamos. Gracias. Cuidar el agua y preservarla para el futuro, reordenar las cuencas y recuperar ríos como el de Bogotá, fueron algunos de los logros de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. El agua es un recurso estratégico del país, y desde la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente empezó a dictar el ordenamiento, que se necesita para garantizar su perpetuidad, corregir los problemas en regiones con déficit y ordenar el uso doméstico, industrial y agropecuario a nivel nacional. El principal logro alcanzado por la Dirección de Recurso Hídrico es el del ordenamiento de las macro cuencas y la identificación de los usos del agua a lo largo de todo el recorrido de los ríos, con el fin de mitigar el impacto de los fenómenos naturales y asegurar la conservación del agua hacia el futuro. En este sentido, se ordenaron más de 10.300.000 hectáreas de cuencas hidrográficas en el país, impactando 705 municipios en 25 departamentos. Se cuenta en la actualidad con una planificación nacional para la macro cuenca Magdalena Cauca, donde viven 33 millones de personas, hecho que permite identificar las necesidades futuras sobre el consumo y el manejo de casi el 60% del territorio nacional. En esta zona se genera el 75% de la producción agropecuaria, se desarrolla el 90% de la producción cafetera, el 70% de la energía hidráulica y el 95% de la termoelectricidad. En cuanto a la conservación de los ecosistemas de los que depende la oferta de agua potable, se escogieron zonas estratégicas, como La Guajira y San Andrés Islas, donde se adelantan proyectos de adaptación al cambio climático y cuyo objetivo es el de aumentar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, del que depende el 85% de esta población. Actualmente se adelantan estudios para la delimitación de la franja de protección de 38 ríos en el país, cubriendo una extensión de 43.000 hectáreas, en las que se eviten condiciones críticas de riesgo para la vida humana, los sistemas productivos y los ecosistemas. Adicionalmente nos anticipamos a la recuperación del río Bogotá, uno de los ríos más contaminados del país. Allí hemos invertido 1.2 billones de pesos en el programa de descontaminación y 1.5 billones de pesos en su adecuación hidráulica. En el Huila se puso en marcha el Plan 2050, que contempla medidas de adaptación y mitigación con la perspectiva de convertir a este departamento en un lugar climáticamente inteligente y asegurar su futura competitividad. En Boyacá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelanta millonarias inversiones en la ordenación y recuperación de cuencas en el lago de Tota y las aguas subterráneas de Tunja y en el Casanare, la ordenación y conservación de los ríos Chicamocha Cravo Sur y Aripola. El lago es un derecho, protegerla, conservarla y cuidarla es responsabilidad de todos los colombianos. Colombia es el tercer país en el mundo más afectado por el cambio climático. Enfrentarlo, mitigar y adaptarse es una prioridad para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, la gestión de la Dirección de Cambio Climático. La Dirección de Cambio Climático centra sus esfuerzos en planear el futuro de los colombianos, minimizando los riesgos ante las nuevas realidades como el calentamiento global y la acentuación de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que afectan y afectarán a toda la población con distintos matices. De esta forma, nos dimos a la tarea en la construcción del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que permitirá a los sectores económicos y a los entes territoriales identificar sus amenazas, vulnerabilidades y fortalezas para trabajar en las obras y planes. De esta forma, se conformaron nueve nodos regionales de cambio climático según las características propias de cada región. También se adelantaron diez planes territoriales, cinco sectoriales y cinco proyectos en diseño o formulación, los cuales permitirán reducir los efectos negativos del cambio climático, consiguiendo que cerca del 49% de la población continúe un plan de adaptación. Un ejemplo claro de esta importante gestión es el apoyo otorgado a la implementación de los planes de adaptación para Huila, Cartagena, Montería, Rizaralda y la región de La Mojana. De este último proyecto destacamos que se trata de la única iniciativa financiada por el Protocolo de Kioto a nivel nacional, la cual busca reducir el riesgo por inundación de los ríos Cauca y San Jorge. El primer resultado tangible es la escuela flotante de La Mojana, con la cual los niños no tendrán que verse afectados en caso de desbordamiento de los ríos. De igual forma están los casos exitosos de San Andrés Islas y Cartagena, con los que se busca frenar la inundación debido al aumento en el nivel del mar por cuenta del deshielo de los polos y la erosión costera. En otro frente, la Dirección de Cambio Climático identificó 130 proyectos para la reducción de gases de efecto invernadero, entre los que se cuentan la implementación del sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá, el metro Cable en Egin y el parque eólico Jepirachi en La Guajira, alcanzando el 91.55% de la meta del cuatrenio. En el mismo sentido y con recursos de cooperación internacional por 14.7 millones de euros, se adelantó el desarrollo de acciones de mitigación a nivel nacional orientado al transporte público. Asimismo, se analizó las barreras a la exportación de algunos productos, flores y bananos que se pudieran generar por no cumplir los requisitos internacionales asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero en su ciclo de producción y se trabaja en su plan de renovación industrial. En el marco de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, se logró conseguir que los ministerios de Transporte, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Vivienda, Ciudad y Territorio y Agricultura y Desarrollo Rural, articularan esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin dejar de lado su crecimiento económico. En este frente, la tarea hasta ahora comienza y el objetivo es que Colombia, al cabo de unos años, pueda contar con instrumentos de financiamiento que promuevan nuevas tecnologías, programas de conservación, energías limpias y adaptación al cambio climático. Además, debemos promover medidas efectivas para la reducción de la deforestación, como el Proyecto de División Amazonía, o incorporar medidas de cambio climático en los instrumentos de ordenamiento y planeación ambiental y territorial, en el licenciamiento ambiental y compensación ambiental, con la articulación de gestión del riesgo. De la misma manera, es necesario promover el liderazgo y la apropiación regional en los planes y proyectos de cambio climático, incluyendo los temas de cambio climático en educación superior y fomentando las líneas de investigación acorde a los retos nacionales. Lo anterior permitirá al país tener un desarrollo económico compatible con el clima, con territorios climáticamente inteligentes y con comunidades preparadas para afrontar el cambio climático. En minutos les contamos cómo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha promovido la inclusión de la juventud en la educación ambiental. Esto es Colombia, Colombia, Biodiversidad, Vida. La dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana ha trabajado intensamente durante estos cuatro años para lograr el desarrollo sostenible del país. Los principales logros alcanzados por la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana tienen como objetivo tener una industria nacional ambientalmente responsable y un país a la vanguardia en el uso de tecnologías limpias y apropiadas. El principal objetivo alcanzado por esta dirección fue la promulgación de la ley que prohíbe y desmonta gradualmente el uso del mercurio, elemento químico usado en diferentes actividades productivas, especialmente la actividad minera, el cual genera impactos ambientales en el aire, el agua y el suelo, poniendo en riesgo la vida humana y los servicios ecosistémicos. Adicionalmente, lideramos el tema de su desmonte a nivel global, participando activamente en las negociaciones del Convenio de Minamata, del cual Colombia espera ratificarlo. Sumado a esto, actualmente estamos trabajando en la implementación del Registro de Usuarios de Mercurio y el proyecto normativo para reglamentarlo en el sector minero y los demás sectores productivos. Un segundo logro fue la actualización de los términos de referencia para proyectos de construcción de carreteras, líneas férreas, construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas de aterrizaje, así como para la construcción o ampliación de puertos marítimos de Gran Calado. Toda esta infraestructura es necesaria y son la prioridad de la administración del presidente Juan Manuel Santos. Lo mismo se ejecutó para el sector de hidrocarburos, en el que además se implementó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos el Modelo de Evaluación de Riesgo de Sostenibilidad Social y Ambiental, con el que se obtendrán alertas tempranas y gestión con antelación de los posibles impactos. En lo que concierne al tema de sísmica, se atendió el reclamo de la comunidad, que venía siendo gestionado por las corporaciones autónomas regionales y se proyectó un reglamento para esa actividad. En temas de transporte e incentivo al uso de nuevas tecnologías limpias, el Ministerio de Ambiente trabajó para reducir el arancel del 15% al 5% en la importación de buses y camiones híbridos eléctricos y dedicados a gas natural. Asimismo, se redujo el IVA a buses y taxis eléctricos. Entre 2010 y marzo de 2014, al país llegaron 13.838 vehículos eléctricos híbridos dedicados a gas natural y diésel eurocuadro. Además, se trabajó con el sector privado en el uso ambiental y adecuado de residuos, gestionando más de 47.000 toneladas a través de 100 programas post-consumo a nivel nacional, los cuales la empresa privada recolectó pilas, bombillas, baterías, llantas, envases de plaguicida, medicamentos y residuos electrónicos como teléfonos celulares viejos y computadores. La cooperación de la empresa privada ha sido importante. Por ejemplo, se firmó un acuerdo por un valor de 5.78 millones de dólares con el que se logró el desarrollo de distritos térmicos en Colombia para implementar alternativas de eficiencia en edificios, sustituyendo enfriadores con sustancias agotadoras de ozón. Y se logró que la totalidad de la Industria Nacional de Refrigeradores comenzara a producir neveras libres de las sustancias agotadoras de la capa de ozón. Gracias a la conversión industrial financiado por el Protocolo de Montreal por 5.6 millones de dólares. En minutos les contaremos cómo pueden comunicarse con nuestro programa. Esto es Colombiva, Colombia, biodiversidad, vida. Colombia, biodiversidad, vida en el mundo virtual. Colombia, biodiversidad, vida en el mundo virtual. También puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colombiva Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva, arroba minambiente.co y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente Go. Tu opinión es importante. ¿Qué medidas preventivas tendrías sobre el sol acá en la costa, que es algo caliente? Entonces, ¿en qué nos podría ayudar con respecto a esto? Una de las cosas que nos enseñó, y a principio del gobierno en el 2010, el fenómeno de la niña nos enseñó muchísimo. Nos enseñó a la planeación y a que teníamos que estar preparados para algunas contingencias. Por eso se crea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Fondo de Adaptación. Y en este sentido, como se lo explicaba hace unos instantes, no es el ministerio el que tiene que ir a hacer o a atender la emergencia como tal, sino ha sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, apoyado por todos los otros ministerios. Todos estamos dentro del comité, todos hemos aportado recursos y conocimiento hacia los mismos. Y por ejemplo, en el tema de la costa atlántica, todo se ha direccionado ahí para lo que son la apertura de pozos, todo el tema de llevar seguridad alimentaria, especialmente en la zona de la Alta Guajira. Poder mirar algunas opciones, como se está haciendo en Santa Marta, por la crisis que se está viviendo, que no solamente es por este tema que estamos viviendo climático, sino por una falta de planeación en el tema del acueducto. Pero nosotros estamos ya trabajando de manera coordinada, de tal manera que las acciones que hoy se están haciendo, no solamente sirvan para, digamos que mirar el tema de la sequía que tenemos hoy, sino de la posibilidad de que llegue el fenómeno del niño hacia final de año. Hoy todavía es una posibilidad, nosotros tenemos, digamos que hay un alto porcentaje de que se pueda presentar, pero así como se puede presentar, puede ser que no se presente. Pero las acciones que hoy estamos haciendo, los pozos como el que entregamos en Maicao el sábado pasado, con más de 50 litros por segundo para la comunidad Guayú, en Uribia, perdón. Son temas estructurales que van a servir para hoy y para el futuro, porque es lo que yo le decía, que es importante que los colombianos sepan, que es nosotros estamos ya con unas condiciones permanentes que han cambiado y que van a acrecentarse lo más probable hacia el futuro. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces, cuando nuestra amiga de soledad nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos, tenemos que cuidar el agua, tenemos que, como cuando salen los informes de la edad, protegernos desde el punto de vista de salud con los protectores solares y demás. Pero tenemos que hacer acciones estructurales que nos sirvan para que estos veranos o estas eventualidades climáticas no sean siempre una tragedia, ni se convierta en un drama o una inundación, sino que ya estemos preparados para esto. Señora Ministra, ¿cuáles son las medidas, lo que se está tomando para recuperar el río Bogotá en este momento? Tenemos una circunstancia muy importante en este momento que quisiéramos compartir y es que el Consejo de Estado ha expedido una sentencia para la recuperación y uso sostenible de la cuenca del río Bogotá. En este sentido, el Ministerio de Ambiente, con recursos del Fondo de Adaptación, ha dispuesto ya 4 mil millones para poder hacer el ajuste de ese plan de ordenación y manejo de cuenca del que hablaba la señora Ministra. ¿Y esto qué implica? Que vamos a poder determinar qué zonas necesitamos conservar de manera prioritaria, en qué zonas podemos hacer un uso sostenible del recurso, qué zonas tenemos hoy impermeabilizadas y entonces necesitamos recuperar esos suelos para que el agua sea el determinante del ordenamiento de nuestro territorio. Solo esto nos permitirá adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Pero adicionalmente, el Gobierno Nacional ha entregado hace 15 días 15 mil millones para la recuperación hidráulica del río Bogotá. Hemos vivido periodos de inundación severos para nuestra comunidad y esto hay que resolverlo de fondo. Estas medidas lo que implican es que tengamos que hacer una definición de las rondas, hay que recuperarlas. Estas son zonas para conservar y evitar que los ciudadanos vuelvan a tener esas amenazas en sus casas, que vuelvan a tener todas esas pérdidas y eso solo es posible cuando hacemos procesos de planificación y de uso sostenible del agua. Esta sentencia lo que busca es que muchas instituciones del país, dentro de las cuales están por supuesto la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, donde están los sectores productivos que son los que demandan este recurso, están involucrados en esta sentencia que tiene acciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Somos el coordinador y líder de este proceso. Todos han sobre diagnosticado que el gran problema está en que aunque ha habido muchos recursos para la cuenca del río Bogotá, estos se han invertido de manera descoordinada. Entonces es el momento para que en un periodo máximo de 10 años podamos todos a través del Ministerio tener una gerencia de cuenca que determine cuáles son las prioridades de inversión y un fondo que maneje todos los recursos que estas entidades tienen destinados para el río y que podemos tener acciones que efectivamente lleven a su recuperación. ¿Qué programas tiene el Ministerio para que los sectores productivos del país puedan ayudar en esa tarea de mitigar todos los impactos de la contaminación, teniendo en cuenta que la industria es quizá la que más contamina con sus actividades? Efectivamente tenemos muchos programas que incluyen a la industria y a los sectores productivos en general para reducir la contaminación en el país. Un ejemplo de esto que se puede resaltar debido a que ha sido muy efectivo es los programas de responsabilidad extendida del productor, programas post-consumo de residuos. La idea es que se le da una responsabilidad a los fabricantes y a los productores o importadores de productos al país que gestionen adecuadamente los residuos de los productos que ellos han introducido al mercado. Esto, tenemos en este momento siete programas, incluye medicamentos vencidos, incluye llantas, incluye baterías de automóviles, incluye pilas, envases de plaguicidas domésticos, computadores e impresoras. Y estos programas han sido reconocidos inclusive internacionalmente, pues Colombia es uno de los pocos países en desarrollo que los tiene. Y en este momento la industria, digamos que en el país está contribuyendo a disminuir en términos de residuos la contaminación que el país tiene. Señora ministra, ¿qué se está haciendo para mejorar el aire de nuestras ciudades? Bueno, estamos trabajando en muchos frentes en el país. Por un lado el Ministerio formuló el Índice de la Calidad Ambiental Urbana. Tenemos 20 sistemas de vigilancia con 110 puntos de monitoreo de calidad. Actualmente se están cumpliendo alrededor del 90% de los límites permisibles en la normatividad en estas estaciones. Tenemos un convenio con ASOCARS, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, donde estamos trabajando en el fortalecimiento de las autoridades ambientales en términos de la implementación de la política de gestión ambiental urbana. Esto incluye implementación del Índice de Calidad Ambiental Urbana, esto incluye el establecimiento de la estructura ecológica en áreas urbanas, incluye también el fortalecimiento de las instituciones en medidas para tomar en cuenta, digamos, durante los estudios que se realizan para el licenciamiento ambiental. Adicionalmente estamos trabajando en la normatividad para fuentes de emisión móviles y fuentes de emisión fijas. Se está trabajando en fuentes fijas, por ejemplo, se trabajó ya en la altura de las chimeneas como requisito para las industrias que emiten contaminantes. En fuentes móviles trabajamos en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y con Ecopetrol en mejorar la calidad de los combustibles que se distribuyen en el país y esto además se incorpora a las nuevas reglas para vehículos de motor diésel que deben ingresar al país a partir del 2015. Importante mencionar también los incentivos tributarios que hemos desarrollado para el ingreso al país de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. En el video ya lo vieron, se tiene una reducción del arancel del 15 al 5% para buses y camiones eléctricos e híbridos y adicionalmente se reduce el IVA para buses y taxis eléctricos que presten el servicio público de transporte. Y quiero decirle a la Ministra que si nos puede ayudar con un programa de educación para mejorar el medio ambiente. Bueno, sí, este es un programa y un plan muy fuerte dentro del Ministerio. Nosotros estamos fortaleciendo mucho más este sistema. Definitivamente, como yo les decía anteriormente, si no existe un cambio cultural que va a empezar y yo creo que los que van a revolucionar esto son los niños, nuestros hijos son los que nos dan ejemplo y son los que nos dicen cada día y en cada instante que tenemos que ser muchos mejores ciudadanos en el tema ambiental y en el tema cívico como tal, pues yo le digo a María Alejandra que con mucho gusto me pondré en contacto con ustedes. Yo ya estuve en Tota, que es bellísimo, cuando fuimos a firmar lo del COMPES de Tota estuve en esta zona. Sé el compromiso que tienen con el alcalde también y bueno, hablaré con Corpo Boyacá y hablaré, también iré a mirar cómo podemos apoyar porque estos son los programas que debemos apoyar no solo desde el Ministerio sino las corporaciones, las alcaldías y pues la empresa privada también. Cuidar nuestra riqueza natural es una responsabilidad de todos. Si quiere comunicarse con nuestro programa lo puede hacer a través de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado, esto es Colombiva, Colombia Biodiversidad, Vida. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.